Primero, lamentar lo que está pasando en mi país, en Perú, y no puedo ser ajeno. Yo pensé cambiar el contenido de mi TikTok, pero no puedo ser ajeno a lo que está pasando. Aquí vamos a hablar fuerte y claro, señores. Ya déjense de payasadas y de querer tapar el choc con un dedo. Aquí Castillo está siendo procesado, no por las 51 carpetas fiscales que tiene. No, 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 no se equivoquen, que no les vendan humo. Está siendo procesado por dar un golpe de Estado. Por haber salido con su terno, su banda presidencial, a dar un mensaje a la nación donde disolvía el Congreso. Si a ustedes les gusta o no les gusta el Congreso, ese no es un tema en discusión. Porque para empezar, ustedes eligieron el Congreso. Segundo, que acá no se trata si les gusta o no les gusta, se trata de lo que ustedes se rigen bajo una constitución. Y lo que él hizo es anticonstitucional, es un golpe de Estado. Querer cerrar sin fundamento el Congreso. Aquí en vez de ir a incendiar aeropuertos, ir a secuestrar personas, hacer disturbios por todo el país, destruir el Perú. ¿Ya? Que esos son actos terroristas. No son actos de, ay no, estoy protestando. Una protesta es pacífica. Una protesta es alzar la voz y hacer que una persona se escuche. Sin embargo, lo que ustedes están haciendo es terrorismo puro. Y estos actos no deberían ser en contra del país, porque les recuerdo a los Castillo Lover, Castillo Burros, a los que gritan, yo soy patriota, yo soy no sé qué, yo soy de izquierda. Estás destruyendo tu país, tu patrimonio. En fin, lo que deberían hacer es ir a las casas de quienes le hicieron el texto que leyó, ese mensaje a la nación. Porque ese texto no lo escribió Castillo, porque tiene temas jurídicos que perfectamente calzan con cómo hablaba Aníbal Torres, la payasa de Betsy Chávez. A ellos deberían de juzgar por qué hicieron que Castillo leyera eso e incurriera en el error de cometer un delito gravísimo. Ellos son los culpables, no el país, no el Congreso, el Congreso es su chamba. Quienes verdaderamente son los culpables de que Castillo esté donde está ahorita, son las personas que le hicieron ese texto. La Betsy Chávez, el payaso Aníbal Torres, esa gentusa, gente, por decirlo menos, esa gente es la que verdaderamente hizo que Castillo caiga. Y ya déjense de estar destruyendo el país, pónganse a trabajar, a hacer algo productivo, instruyanse, lean un poquito para que dejen de hablar tanta estupidez, tanta pelotudez, tanta payasada que tantos hablan, que salen a la prensa y dicen, no, mi presidente, no, infórmense. Dejen de echarle la culpa a la prensa mermelera, que la prensa, o sea, que si fueran otros partidos políticos que estuvieran haciendo esta desgracia, ya estuvieran ustedes haciendo, uy, diciendo, sabe Dios qué cosa. Así que por favor, un poco de paz y ubíquense.